Patricia, ¿por qué me traes aquí al cargadoiro? Te pedí que buscas un sitio que te... resulta interesante. Sí. Y me trajiste aquí. Sí. Pues aquí pasé mis veranos de infancia. ¿Sí? Yo aprendí a nadar en esa playa. ¿En serio? Sí. Y todas las tardes venía aquí, al cargadero, ¿no? Con mi madre, con las vecinas de la calle, y merendábamos después aquí, porque es una playa que da el sol solo por la mañana, pero luego por la tarde cae y queda la playa sombría, entonces subíamos al prado, que estaba un poco distinto a como está ahora, pero aquí pasé mis tardes de verano en la infancia. ¿Qué representa el color amarillo para ti? Uy, la luz, la energía, el verano. Sí. Bueno. Ese es el color amarillo para mí. El verano en Galicia es intenso, pero cortito. Es igual, yo nací en agosto. Ah, qué bien. Y para mí el amarillo es energía. Quiero decir que no fue casual, ¿no? Bueno, tiene una parte casual. ¿Sí? Sí. Vale. Tiene una parte casual. Pero esa casualidad vino porque ¿y qué color asociarías? Y el primer color que me vino fue el amarillo. El amarillo. Ahí sí que lo tenía claro. Ah, bueno. Bueno, pues Oferrado Amarelo es un espacio de consumo sostenible, pensado en tres pilares, que son la alimentación saludable, la vida sin plástico y los productos de proximidad. Entonces, aquí dentro puedes encontrar productos de alimentación, de droguería, de cosmética natural, para comprar a granel, sin plástico, la cantidad que tú quieras. Entonces, intento buscar también productos que sean ecológicos o lo más naturales posible y cambiar un poco el sistema o la forma que tenemos de consumir. Bajar un poco de revoluciones y pensar si realmente necesito comprar esto o no lo necesito. Y me gusta saber de dónde vienen las cosas. Eso es Oferrado Amarelo. Ah, hay que ser valiente para emprender justo en este momento. Bueno, yo sentí que era mi momento. Claro. Mi momento personal. Que necesitaba hacer un cambio de lo que venía. Y era como, pues es que es ahora, cuando tengo yo las ganas y la energía, me apetece y creo que soy capaz. Y ahora es cuando lo... Bueno, era mi momento. Era tu momento. Más que a mí también me faltaba. Y como a mí también me faltaba un espacio así, pues decidí crearlo. Claro. Tú detectaste ahí una necesidad tuya y dijiste, bueno, pues ya la soluciono yo, ¿no? Pues así. Pues yo en estos últimos años trabajaba en la cofradía de pescadores como asistencia técnica. Bueno, era la bióloga de la cofradía. Llevaba un par de añitos ahí. Pero... Pero no era lo que yo quería. Yo no me veía en el sitio en el que estaba dentro de, ya no te digo diez años. Dentro de tres o dentro de cinco. No estaba cómoda. Sí había una parte, evidentemente, del trabajo que me gustaba. Porque, bueno, yo estoy de biología y tiene una relación directa con mis estudios. Pero quizás no cubría todas mis inquietudes. Y a mí hay cosas que me pesan más que el título o que el trabajo en sí o esa rama profesional. No. Voy también a la parte personal. Y la idea surge cuando decido dejar el trabajo en la cofradía. Porque eso sí que viene, es previo a... ¿Primero dejar el trabajo? Sí. ¿Primero sueltas una rama? Yo primero suelto. Sí, esto tiene un público concreto. Aunque sí es cierto que entra gente igual a comprar productos como harina o garbanzos. Pero, en general, la tienda tiene una clientela muy diversa en edades. Pero creo que en forma de vida muy similar. Están comprometidos con el planeta o con la ecología, con lo que comen, con su salud. Y hay mucha gente, por ejemplo, vegana o que tiende al veganismo. Y eso se nota un montón en el tipo de productos que yo ahora estoy intentando cada vez incorporarnos. Pero es eso, es gente que tiene esa sintonía con un estilo de vida saludable. A nivel negocio, todavía eres casi un bebé. Total. Dime un sueño de emprendimiento para los siguientes tres años. Bueno, que Ferrado Marelo sea un lugar de referencia. Ampliar la parte de tienda a esa pequeña trastienda que tengo ahí atrás, con la que quiero empezar a hacer también talleres, presentaciones de libros. Y que tenga también el espacio, Ferrado Marelo como tal, un valor dentro de la comunidad a la que pertenece. Que pueda aportar algo a la comunidad. Vale. Ese sería mi sueño. Bueno, y lo vas a conseguir en este año, seguramente. Bueno. Lo vamos a intentar. Seguramente.